Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca como no imaginarte, como no recordarte hace apenas dos años cuando eras la princesa de la boca de fresa cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Por eso ahora es demasiado tarde princesa Búscate otro perro que te la dé princesa Maldito sea el gurú que levanto entre tú y yo ese silencio oscuro del que ya solo sales para decirme vale déjame de intención Ya no te tengo miedo nena pero no puedo seguirte en tu viaje ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte de empaje? Maldito sea el gurú que te la dé princesa Maldito sea el gurú que te la dé princesa Maldito sea el gurú que te la dé princesa Maldito sea el gurú que te la dé princesa Maldito sea el gurú que te la dé princesa Maldito sea el gurú que te la dé princesa Maldito sea el gurú que te la dé princesa Eso, eso, ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te ladre, princesa Coquina, Alejandro